¡Ey! ¡Mira para abajo! ¡Mira para abajo! ¡Mira para abajo! ¡Ya! ¡Gracias! 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 Nosotros hemos recibido el 50% para dejarles libre el día jueves a los comerciantes de Esmeralda. Estamos trabajando solo el día viernes, de 6 de la mañana a 7 de la noche, donde tenemos el permiso de la Junta Carrompeana. 6 de la mañana a 7 de la noche es nuestra compuesta, por decirlo, que vamos a entregar a las autoridades de Esmeralda. ¿Cuántos comerciantes forman parte de la Feria Textil? La Feria Textil forman parte de 600 comerciantes. Y más, no solo eso, los 600 comerciantes, no le hacen daño a los 600 comerciantes, si es que quieren dañar la Feria. Le hacen daño a los 10.000 pobladores de la parroquia de San Mateo. A ellos le hacen daño, porque nosotros los comerciantes podríamos buscar otra clase de trabajo y trabajar tranquilamente. La gente de San Mateo es la que se estaba beneficiando en el permiso. ¿La intención es llegar a los acuerdos porque existe una ordenanza? Yo creo que la ordenanza, como siempre nosotros reclamamos esto, hemos ido aquí también a presentar a todos los equipos de estar en la Asamblea Nacional para que tomen cartas en el asunto desde allá. Que la ordenanza no nos afecta al viernazo. Nosotros estamos fuera de los 15 kilómetros de lo que dice la ordenanza, entonces al viernazo no le afecte nada porque estamos a 17 kilómetros de lo que dice la ordenanza. Gracias. Vamos con la ordenanza. Por una causa justa y noble. Nosotros estamos apoyando por la fuente de trabajo que no hay en San Mateo. Y son muchas familias que se benefician los días viernes llevando el sustento diario a su casa. Yo quiero hacer el llamado a las autoridades de turno. Nos elijen para buscar obra, salida, no para estancarnos, señores. Es verdad, ayer han llevado un oficio al gasparroteal como amenazándonos. No les tengo miedo. Vamos a luchar y si hay que seguir la lucha, compañeros, vamos a luchar. Porque San Mateo va a luchar y va a pelear el viernes. Porque es nuestra única fuente de trabajo que tenemos. Tenemos los permisos, como ustedes ven, los permisos para hacer la marcha pacífica. Sin rochería, sin nada. Eso es lo que he prometido a las autoridades que me han apoyado. Si no son escuchados, ¿qué pasará? Si no son escuchados. Tomaremos nosotros los retiros ya a nivel nacional. Haríamos una caminata directamente. Porque tendremos que dar a conocer los atropellos que estamos haciendo con la parroquia de San Mateo. Gracias. Mañana el viernes, porque sabemos que la crisis económica está difícil. Es por esa razón que hemos organizado, junto con las comunidades, con la parroquia de San Mateo, esta gran marcha, una marcha pacífica para poder lograr nuestro objetivo. Respetar los permisos de la Junta Parroquia, porque es un gobierno autónomo, señores periodistas. Es por esa razón que todo el pueblo se ha unido para esta noble causa, señores periodistas. Y es por eso que vamos a luchar hasta las últimas consecuencias, señores periodistas. ¡Cuántas veces! ¡Vamos a la marcha! ¡Vamos! ¡Vamos!